Las cámaras de seguridad han sido claves para reconstruir el millonario robo que sufrió la empresa de seguridad Prosegur en enero último. Estas son imágenes exclusivas. Fíjese en él. Todos los ojos están encima de este trabajador. Lo consideran el principal sospechoso del sistemático y millonario robo. Un millón y medio de soles y más de 200 mil dólares fueron sustraídos, según el representante de Prosegur, por Lionel Saavedra Pari, un empleado de la empresa que estaba a punto de cumplir cinco años en la compañía de transporte de caudales. El trabajador ha evitado responder los cargos. ¿Usted lo ocultó en su cuerpo los montos de dinero? No, mentira. Él está reconociendo que sale el video de las instalaciones, pero en ningún momento se ha llevado nada. ¿Usted descarta que se ha llevado el monto de dinero, entonces, doctor? Totalmente mal. Sin embargo, las evidencias en su contra son demoledoras. La secuencia es así. Lionel Saavedra llega al trabajo. La cámara lo registra en la entrada. La cámara lo registra caminando por esta zona de la empresa. Al final se le ve con unas mochilas en la mano. Va a su camión. Aquí se le ve ingresando al vehículo blindado. La cámara está en el techo, pero él no lo sabe. Saavedra deja en el piso las mochilas que carga. Luego baja del vehículo y regresa con varias bolsas. Solo sube tres al camión. Este detalle es importante. Lionel Saavedra manipula las bolsas de un lado a otro. Las saca y mete en las mochilas. Lo hace con calma. No hay nadie a su lado que lo presione. Un descuido deja ver lo que tiene en las manos. Son fajos de billetes en dólares. El agente hace un movimiento extraño con el dinero en sus prendas de vestir. Hay efectivo. Está regado en el piso. Finalmente baja del camión con los dos últimos maletines. Luego el agente sale de la empresa. Ahora lleva puesta otra ropa. Es verano, pero Saavedra lleva casaca encima. Todos estos videos son analizados por la División de Robos de la Dirincri. ¡Gracias!